A dos semanas de ganar el certamen de Miss Universo Xenis Palacios ya está oficialmente tomando las riendas de su posición y este martes fue la protagonista de su primera sesión de fotos como reina universal. Fue a través de sus redes sociales y de la organización que la nicaragüense compartió imágenes y videos posando para la cámara de Fadil Beriza Photography mientras modelaba bajo el estilismo de Kevin Parker y maquillaje de Jonathan Rendon. En su primer look llevó un elegante y sexy traje de baño blanco de una pieza de Ruben Singer. En el segundo cambio llevó un fabuloso vestido plateado con flecos metalizados de pronunciada abertura en una pierna y escote de B&B Couture que combinó con unas zapatillas de tacón a juego y labios rojos. Luego, en una foto blanco y negro, modeló otro vestido azul largo de corte recto, esta vez más recatado que el anterior de hombros altos y cruzados en el frente también de B&B Couture. En otro look, la modelo de 23 años se vistió para las fiestas con top metálico rosa, una falda de brillo y una bufanda o uversaiz de pelos en rosa. El cuero también se hizo presente con un vestido corto de mangas largas y cuello alto, decorado con rosas rojas 3D en el frente de Tim Van de Neubel. Como una flor, fue el mensaje que usó para mostrar el último vestido también lleno de flores 3D, sin mangas y de minifalda tipo plumas.